Yo puse el esfuerzo Y ella la desgana Yo el hondo silencio Y ella la palabra Yo senda y camino Y ella la distancia Yo puse los ojos Y ella la miraba Quise entre mis manos Retener el agua Y sobre la arena Levanté mi casa Me quedé sin mano Me quedé sin casa Fui raíz oscura Y ella troncó en ramas Para que la cuenta Del amor sumara Ella puso el cuerpo Yo el cuerpo y el alma Era todo viento Yo todo montaña Yo pura resina Y ella pura llana Una noche oscura Se fue de mi casa Cegaron mis ojos Para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Cerré las ventanas Cláusuré la puerta Para no llamarla Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas blancas Y a la luz difusa Y a la luz difusa De la madrugada Me quité la vida Para no matarla Yo lo puse todo Vida, cuerpo y alma Y ella Dios lo sabe Nunca puso nada 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 Nada